Bien, vamos a ver otro vehículo que tiene la Guardia Nacional y que también tiene capacidades en las labores de seguridad nacional. Vamos a ver este, conocido como el Pitbull, general. Vamos a verlo, Rodrigo, aquí está. Este es un vehículo de altas características, un vehículo táctico, blindado con capacidades muy desarrolladas, cuya misión es producirse en ambientes de muy alto riesgo y proteger a los tripulantes. Tenemos este Pitbull, tenemos también el Alacrán y tenemos el Puma, que son similares características de los tres. Que también tiene la posibilidad de poder armas en la cubierta. Así es, se le pueden emplazar armamento colectivo, puede ser una mercalladora, puede ser un lanzacohetes, pero como somos de ciudad pública, únicamente armas que sean para la protección. Para la ciudad pública, que no sean de alto poder. Esa es la finalidad de Pusboito. Bien. Gracias. 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 Gracias.